El encuentro de luchas ha tenido la característica de traer desde diferentes territorios perspectivas de miradas distintas, los problemas cotidianos en una lógica de construcción, de habitar, de estar, de reproducir la vida en las ciudades enfrentadas a lógicas capitalistas que en realidad atacan el centro de la comunidad, de la vida cotidiana, de los lazos sociales. Hoy quedó el día y lo que hacemos son experiencias en el espacio público y lo que nos interesa es encontrarnos con personas desconocidas. Y el material fue, bueno, hagamos lo que hacemos. Contraponer un poco esta idea de que somos seres individuales, autónomos y todos los que nos y en realidad somos un grupo colectivo, queramos o no queramos y vivimos juntas. Con Walter somos participantes de la red intersocial oeste. Ahora podríamos decir que no existe, que no está. Pero ante un problema territorial, alguna cosa que se nos convoque, que nos cambie la atención, vamos a intentar analizar, olvidar esa problemática, ver qué hay que hacer con eso y sobre todo vamos ejerciendo el derecho a la ciudad. Somos un grupo de vecinos y vecinas, organizaciones barriales, sensibilizados por el impacto social, ambiental, barrial y nacional que conlleva el nuevo proyecto ferroviario para los trenes de carga de la papelera UPM2. El que implica una circulación de trenes de carga con una frecuencia de hasta 50 trenes por día los 365 días del año. El Ministerio de Transporte y Seguridad Pública y Centros Comunales ya están realizando intimidaciones verbales a los habitantes linderos a la vía, expropiaciones totales, parciales y desalogos. Venimos realizando campañas de divulgación, barriadas, dando entrevistas en radios, juntadas de firmas de la petición por un Uruguay sin UPM2. Bueno, es un barrio que se empezó a conformar a principios del siglo XX, una villa sumamente rural que el paso de la historia, neoliberalismo, 90 dictadura, hizo aflorar los asentamientos y hoy somos como 14 en 2016 por una movida que empezamos a organizar por la línea 316 que llega hasta el kilómetro 23 de Canelones, que hoy llega hasta el kilómetro 16, como una ayuda para... hay muchas mujeres que trabajan en el trabajo doméstico y que les sirve el 316 para llegar a apuntar la red de Asidemas y todos esos barrios. Y ahí empezamos a hacer asamblea en los diferentes barrios, se dio la necesidad de organizarnos y empezamos a apuntarnos a las diferentes comisiones de cada asentamiento, atravesamos situaciones de desalojo en un barrio en concreto, hay situaciones de inundación en el camino de algunos asentamientos y ahora estamos como embarcados en un proyecto más integral junto con la escuela. Somos el colectivo La Pitanga, Diana, Nora, yo, Claire y nuestro pitanguito más chico, Luca. Estamos también en la zona entre Punta Rieles y Villa García. Trabajamos espacio público y género, preguntándonos cómo pusimos en el cartel si el espacio público está también pensado desde la mujer. Hicimos un proyecto con Liceo y Utu, con los jóvenes, que se llamaba Mirar mi barrio con lentes de género. Hicimos tres marchas exploratorias, pero con esa mirada de qué me genera como tranquilidad, como seguridad en mi barrio. A veces, si tengo que llamar, no hay carteles que dicen en la calle. Quien tiene el cargo del espacio público no controla el espacio público. Son 113 hectáreas que eran privadas y acá es lo que se quiso mostrar. Había un proyecto de hacer una ciudad satélite en una empresa malaya. Desapareció y queda ese predio abandonado. Y este siempre se usó históricamente por los vecinos para ir a acampar. Es un predio con playa. Nos generamos como un grupo de vecinos que nos llamamos Pro Parque. Y empezamos a pensar que para seguir usando ese espacio como parque, que era como lo que se usaba, necesitábamos generarlo y que fuera público. Entonces empezamos a trabajar en la sensibilización de la Intendencia, de las instituciones, para que se viera la importancia de ese espacio para la ciudad y convertirlo en un parque. La Intendencia lo compra y ahí pasamos con otra etapa, que es cómo se hace para que el espacio sea público. Nos interesa compartir con otras experiencias de gestión para poder profundizar, porque encontramos problemas. La Brigada Solidaria surge a través de dar la mano de obra a los salarios tribunales y a vecinos, porque no tienen cómo pagar una mano de obra. Y nosotros con esto quisimos que la Unión de Comisiones traslade a esa gente sin voz, la voz de alrededor del día que debe tener todo ser humano a la pérdida por su derecho. En el cerro hay casi 100 asentamientos. No tienen los servicios básicos esenciales, como la lube, el agua, sanitaria ni hablar. Son pozos negros donde se puede, donde no se puede hay un balde. Para lograr que el Estado y los gobiernos se ocupen de lo que es el tema de vivienda, el cerro. Y eso es lo que hay que hacer, integración en los vecinos. Si no se reúnen los vecinos, si no se juntan, no se logra nada. Y hay que reunirse y moverse. No quedarse sentados ahí esperando que le venga todo así en mateja. Hay que luchar, hay que ir para allá, hay que ir para acá. Hacer sacrificio. Somos una cooperativa muy pequeña, compuesta solo por mujeres, para ahora. Empezamos hace unos años y en realidad vinimos acá porque este proceso de armar la cooperativa en realidad nos ha transformado en parte de nuestras prácticas y rápidamente nos hemos dado cuenta que no es el acceso a la vivienda en lo que estamos trabajando juntas, ese colectivo pequeño de mujeres, sino pensar en cómo generamos no solo el acceso a la vivienda, sino a nuestra vida comunitaria. Asociación Civil Monte de la Francesa. En el año 1998 hizo un llamado a los distritos comunales para presentar proyectos. Nosotros presentamos el del monte, o sea, el teatro de grano y la recuperación de las 11 hectáreas de monte que hay alrededor. Salimos favorecidos. Aparte de eso participamos en las redes de escenarios populares, participamos en la red de cultura metropolitana. En el espacio nuestro no se permite que vive vida de corta ni ciencia. Primera cosa, espero que nos haya, ¿no? La mitad del camino. Y segundo, la parte de la seguridad que le hacemos los distintos. Estamos controlando entre 2.500 y 3.000 personas. Formamos parte de una plataforma virtual que se llama Mercada Feminista. Nació como respuesta a una de las tantas violencias que vivimos las mujeres, que es la económica. La idea del grupo es apoyarnos entre nosotras. Varios proyectos han surgido de ahí. Uno de ellos es la conformación de una futura cooperativa de viviendas que es feminista. Porque la vamos a encarar desde el punto de vista del diseño con otra visión. Nosotros somos un colectivo conformado en la mayoría por juristas, abogados, que es lo que hay que llamarnos. Y entonces el abordaje que tratamos de hacer tiene que ver con una defensa no solamente de la propiedad, sino también del ejercicio abusivo de la propiedad, predios abandonados, espacios que se desalojan solo porque sí. Lo vemos en el Parque Guaraní, por ejemplo, o en los edificios en Ciudad Vieja. O lo vemos también en los relatos de los compañeros que viven en distintos barrios. Por lo tanto, nuestra apuesta es por descolonizar y despatralizar el derecho. Las heredaderas son criaturas más productoras, poderosas, como de una forma metafórica, como nos representamos como un colectivo feminista que busca como problematizar las lógicas de habitar el territorio. Nos encontramos trabajando desde la interdisciplina con compañeras que son geógrafas, antropólogas, comunicación visual, arquitectas, para poder problematizar y seguir trabajando el derecho y el acceso a la ciudad desde esta perspectiva. Trabajamos sobre el derecho de vida, el derecho a la ciudad, como les decía, con otros colectivos a nivel regional e internacional y sobre todo apoyándonos en el derecho humano a la vivienda como se entiende y como se ha ratificado por los instrumentos internacionales. Así que bueno, tenemos que este espacio es muy útil y nos encanta volver a encontrarnos con amigas y amigos que venimos trabajando hace muchos años y conocer nuevas amigas y amigos para seguir sumando y por eso la idea es seguir trabajando en redes. Desde la universidad en realidad estamos siempre apoyando varios colectivos desde lo que quisiéramos que fuera la universidad, realmente extensión, enseñanza e investigación y ver que no está pasando solo en Uruguay esto de la mercantilización, tanto del campo como de la ciudad, sino en varios lugares de América Latina. También cuestionarnos un poco las formas de participación institucional que tenemos hoy en día. Definimos como un medio de comunicación alternativo, un poco por los contenidos que elegimos como priorizar y que queremos como distribuir y promover y también por la forma de avanzarnos, que nada, trabajamos como colectivo, nosotros también conformamos como cooperativa. Estamos tratando como de abrirnos, empezar a participar como en acciones sociales. Es algo muy común en nuestro barrio, Ciudad Vieja, que es un edificio abandonado y con una frase que más o menos nos representa que es casa sin gente y gente sin casa, que muestra como la vivienda dejada al mercado y la especulación inmobiliaria genera estas atrociadas. Ya estamos contentos con el encuentro porque ya vemos organizaciones que no conocíamos y que ya podemos conectar. Esto era algo que hacíamos todos los sábados a las 5 de la tarde en la zona que se quería vender. Y bueno, queríamos empezar con este gesto porque fue una acción que hacíamos ocupando el espacio para que el espacio se torne nuestro. Somos un colectivo nuevo, colectivamente pequeño, que se juntó uniendo vertientes distintas, que teníamos la preocupación de acordar el proyecto de ley para vender los predios antiguos en el Tique Maguá. Lo que empezamos a hacer fue, por un lado, juntar firmas para demostrar que el apoyo iba más allá de estos grupos que eran de vecinos, pero también de técnicos, tratando de compensarlos de que la opción de la venta era pésima, era la peor posible. Y lo conseguimos. ¡Gracias! ¡Adiós! Existen diversas expresiones en los territorios de exclusiones, de violencias, y que de alguna manera el poder identificarnos nos permite construir un frente de resistencia urbana, digamos, y también pensar otro modelo de ciudad posible. Y ver que también es gente que está con la disposición de poner el cuerpo para también compartir las mismas luchas, creo que da esperanza en cuanto a lo que se puede generar a partir de la red que estamos conformando. Este es un encuentro de lazos, es un encuentro de conocimiento, es recuperar experiencias de cómo construir el diálogo entre nosotros y nosotras, pero también con los poderes públicos que muchas veces no entienden las lógicas comunitarias, las lógicas de los barrios, las lógicas de la propia participación. Creemos que la participación, una de las grandes palabras que ha estado en todo el día de hoy es la desconfianza. Desconfiamos de un Estado que se pone del lugar del capital y no defiende estos lazos comunitarios que son necesarios para la vida de todas y de todos.